Vos no fuiste al paraíso, fuiste al otro lado Vos te fuiste para abajo, más de lo esperado Te encontraste con tu amigo, el de colorado Te invito unos vinos y un buen asado Te fuiste al otro lado, para no volver Yo como un tarado, solo me quedé Y aquí sentado te esperé Iban juntos caminando, iban de la mano Subiste a su auto y se fueron a un lado Él estaba muy mamado y no dio el a mi lado Vos quedaste en coma cuatro y el lleno internado Te fuiste a otro lado, para no volver Yo como un tarado, solo me quedé Y aquí sentado te esperé Fue el pasado 10 de agosto, cuando me avisaron Me contaron que tu vida había terminado Te fuiste a otro lado, para no volver Yo como un tarado, solo me quedé Y aquí sentado te esperé Oh 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 Oh, 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 oh